Mi querido Jaime, decía el presidente que se había ganado y que tocaba cumplir. Hasta esta fecha, podemos debatir y con argumentos que está cumpliendo Andrés Manuel López Obrador. Si no, mira, vivimos, estamos viviendo en una era en la que realmente los ciudadanos, no solamente de México, sino de todo el mundo, ya no creen en los líderes políticos, ya no creen en los partidos políticos. Y es fascinante, un poco sumándome a lo que decía el maestro Paco Cruz, fíjate, si echamos un poco de memoria, en el 2018, fíjate, salieron a votar 46 millones de electores, 46 millones de ciudadanos. Andrés Manuel cosechó más de 30 millones. Ningún presidente, ningún presidente en el último milenio, en el último milenio, había conseguido ese grado de victoria, ese margen de victoria, y por tanto la legitimidad que hasta esta fecha le siguen negando la oposición y los medios corporativos. Pero el pueblo, el pueblo tiene memoria, tiene muy buena memoria, perdón, y por eso ahora vemos que toda esta gente está feliz. Y esto demuestra que a pesar de todo lo que se le vino encima, que fue el COVID, la continua embestida de los medios de comunicación, empezando por Reforma, Televisa, negando la legitimidad, todos estos ataques se han cayeron en saco roto. ¿Por qué? Porque frente a estos ataques están obras, obras tangibles. Está el Tren Maya, está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está la refinería de Dos Bocas, la compra de la otra refinería en Deer Park, Texas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente ha estado a la altura de las circunstancias, sino que ha ido más allá de las expectativas que teníamos muchos, muchos. Y una última reflexión. Desde aquel mes de julio del 2018 han caído, se han quedado en el camino varios cadáveres políticos, entre ellos el que iba a ser, el que fue el primer secretario de Hacienda, que finalmente hoy lo vemos como un traidor a la 4T. Después hubo cambios como el de Olga Sánchez Cordero, como el de Tatiana Cloutier. En fin, algo lógico si vemos como esta transición que López Obrador quiso cuidar muy mucho, le funcionó. Le funcionó a final de cuentas, a pesar, insisto, en que el paisaje era realmente caótico con esta epidemia, que supimos sortear realmente como pocos países, francamente. Así es que yo creo que por eso la gente sigue apostando por este político. Ya quisieran tener en Estados Unidos, en Europa o en América Latina, pienso en Argentina, por ejemplo, ya quisieran tener más del 60% de respaldo que sigue cosechando Andrés Manuel López Obrador. O sea que no es poca cosa, y yo insisto, ningún presidente en la historia reciente moderna de México ha llegado con tal margen de victoria en las urnas y con tal grado de legitimidad. Y es irónico, es absurdo que esta oposición y los medios de comunicación insisten en negarle esa legitimidad que, por otro lado, se le reconocen en las calles, en escenarios como en el Zócalo, donde mucha gente va hoy, de una vez más, fíjate Vicente, es una ceremonia de unción popular hacia Andrés Manuel cinco años después. Eso ningún político lo ha conseguido en la historia reciente de México. Definitivamente, mi querido Jaime, y a cinco años, y va a terminar el sexenio y se lo van a seguir regateando.